¿Cuál es el negocio del fútbol profesional en Colombia? Tenemos 36 equipos profesionales clasificados en tipo A y tipo B. Tipo A son aquellos equipos que han jugado mínimo 3 años de manera consecutiva en la categoría A, o lo que llamamos Liga Postobón. Y tipo B son aquellos equipos que no han cumplido este requisito. Los tipo A son todos los equipos de la Liga Postobón, excepto A, Unión Autónoma, Fortaleza, Alianza Petrolera y Patriotas. Más los 8 equipos que están en la categoría B, que son Magdalena, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Quindío, Tuluá y América. Son 22 equipos en total tipo A. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque los equipos tipo A reciben al año por concepto de Televisión, RCN, DirecTV y por el patrocinador Postobón alrededor de 4.000 millones de pesos. Los tipo B reciben alrededor de 600 millones de pesos. Es decir, hay una relación de 6 a 1. Puede ser coincidencia, pero desde que llegó Postobón y se firmó el contrato con DirecTV y RCN, solamente han descendido equipos tipo A y solamente han ascendido equipos tipo B. Bien, si usted tuviera un equipo profesional tipo A en la categoría A y estuviera quebrado económicamente, ¿cuál es la solución? Descender. Recibe la misma plata al año y gastaría menos plata en salarios. ¿Quién gana con este modelo de negocio? Los dueños de los equipos. ¿Quién pierde? La calidad del fútbol. O usted, que puede estar haciéndole fuerza a un equipo para que ascienda y esté sin querer hacerlo. ¿Cuál es el negocio del fútbol profesional en Colombia? Pongámonos de acuerdo. La Crónica TV. De lunes a viernes a la una de la tarde y siete y treinta de la noche. Por el canal 3DUNE. Síganos también en Twitter. Arroba La Crónica TV.